buenas noches escaso minuto me encontraba caminando por la cinta costera cuando me abordaron dos personas su español era muy pobre así que inmediatamente supe que eran estadounidenses y ellos realmente me querían preguntar sobre el mes de la patria sobre panamá y si les podía decir algo yo accedí y a todo esto les dije que si podía hablar en inglés porque mi inglés es un inglés perfecto el cual me dijeron que era mejor así me podían entender mejor bueno realmente yo les dije lo siguiente panamá es beautiful panamá y si andy we're not free key and for now and one to three 40k for y now and for now and for 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 y que panamá is is beautiful example panamá is panamá is cocle is herrera is chicheme chicheme is bacamonte is panamá oeste from panamá oeste is panamá economy is crecimiento panamá is professionation is abogador 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 sorry abogador doctorations is 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 money and for now 40k and we were now 40k and one to 40k and one to three k and one to three is um example is um calles is perfect is perfect is is rascacielos is for now 40k and one to three um is is excellent is panamá panamá is ya lo tengo y luego para el pilingüe buenos días buenos días cómo está bien cómo te va bien bien escuchándolo hace un momento me escuché y no lo podía creer pero espérate espérate te dijeron o te dijeron o tú lo escuchaste es que ayer me dijeron que lo habían puesto yo siempre lo escucho pero ayer llegué súper temprano al trabajo y no 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 lo pude escuchar así que hoy lo puse y me escuché cuando yo moría de la risa que locura y de dónde sacó sacaste esa inspiración estoy en el instituto yo soy el instituto nacional y bueno la falta de que no te escucho porque yo que encantó el lino de la de el instituto disculpa dale pulo a italia ok entonces mis amigas como yo no habla en ese entonces inglés me traducían cada rato hasta que un día me cansé y comencé a decir el agua y obviamente me miraban horrible y bueno desde el dos mil seis yo vivo con ese relajo pero inglés en el mental pero está cool está cool puedes hacer más para que sepa la está votando con él yo hice varios y se lo mandé a mi amigo pero él nada más yo hice otro hablando de la economía y ah bueno ya sabe ya sabe claro yo soy de panamá yo sé que el chicheme es de de chorrera pero como vio en batamonte dije panamá que era de que el chicheme era de ah bien es el área sinceramente el que no entendió que tú estás grubeando definitivamente tiene que morir sí es que en verdad se nota que es un grubeo por eso que estábamos diciendo que porque nosotros tenemos una llamada aquí de que la como es el perro que habla inglés ella se llama tu nombre cuál es a nivel mucho gusto y arriba una pregunta en tu ya nivel en tu mente qué significa for y que todo es nada para ti felicidad está chévere el humor es lo que lo que mueve a la gente en verdad en verdad esas son las cosas que se estresan y que uno por lo menos nosotros en este programa es a lo que nos dedicamos y tenemos pasión por esto en verdad y no creo que siempre los escucho y muere la risa con lo que ustedes ponen y cuando me escuché vuelvo y me reí nuevamente muchas veces ya está dentro de gente que me dice que los es estresado que saben que relajo pero hay otros que piensan que es verdad esos son los clásicos así lo mismo que le cayeron en plancha o el 1 siempre va a haber gente así no puede todo el mundo estar en la sintonía del humor hay gente que le va a buscar la quinta pata eso solo ha marcado así que de verdad te felicito chévere lo hiciste muy pretty y si tienes los otros manda lo que nosotras quisiera vamos a dar salta ahora se lo manda guasta y gracias por ponerle al leal en fama cuídate cuídate felicidades y aunque jajaja 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 jaja